Aquí es donde tus hijos animados de ayer pasan sus años llorados. Chicos como Vaca y Pollito, el gran niño genio Dexter del Laboratorio Famoso, el buen perro Sabueso, el ingrato adolescente retirado Johnny Quest, y por supuesto, el caballo favorito de todos, Tiroloco McGraw, y yo soy la comadreja, leyendo mis viejos poemas que olvidé.